Cuando eres chismosa Los restaurantes en mi país ¡Ay! ¡Ay! ¡Joder! Y quedó grabado en mi video Lo que dije Lo que dije ¡Ay! ¡Joder! Es que estas cosas No están serias De vida Cuando se te va el carrito Cuando te cambias de casa En las mudanzas hay dos tipos de personas Cuando se te acaba la pista Cuando te enseñan a manejar Fíjate para los lados, Regina Fíjate para los lados, Regina Dale, vamos a ver, Regina Sale, sale Sale, pero recio, Regina ¡Ey! ¡Ey, Regina! La madre, Regina Hola, buenas noches ¿Me das dos boletos? Sí, claro ¿Para qué película? Los vecinos en mi país Eh, mire, aquí esta señora Que nosotros estamos trabajando aquí La señora La señora Nomás por molestarnos Viene y nos moja el carro Dice que porque Esa es su banqueta Y que no quiere que se estacione nadie No, es mi sombra Y está mi árbol Dice que ese es su árbol Sí, es mi árbol Aquí en el funcionamiento San Vicente Ya también te tengo grabado Está bien, señora Está bien Y que vengan mejor Sí, aquí los esperamos Cuando aprovechas la lluvia Cuando te mandan por el champú Mi morra me encargó champú íntimo para los dos Y me imagino que ese es el de hombre Porque traigo un pájaro Y ese es el de mujer Porque traigo una pinche pepa dibujada Entonces yo creo que Estos son de cero a la verga No hay falla Cuando va a empezar el baile Los shows en mi país Cuando te grabas en el gym ¿Vos sale, bro? Las tortillas de Barbie Cuando vas al 7 en la noche Cuando te enseñan a grabar Cuando te están enseñando A usar la cámara de tu celular Cuando no se te quita A lo desmadroso Compras chidas O sea, acabo de entrar al cuarto De la Naí Y miro esto O sea, no vengo a husmear Solamente que entré por algo Y miro esto Será un ritual Cuando hay prioridades ¿Y cómo es tu esposo Cuando estás lastimada? ¿Por qué ibas? Porque me quedó en el cuello ¿Se te dorció? Sí No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No Cuando vas por las enchiladas Venimos a comprar Unas pichas enchiladas Y este no se quiere bajar Porque la muchacha de ahí Fue exnovia Y su mamá no la quería Y ya nos hizo que nos fuéramos Ahí está Pinche vatito ¿Y eso qué? Ya pasaron 13 años Hijito Supéralo Cuando vas a ver a tu hermana Cuando andas enamorado ¿Cómo no enamorarme? Pero de ti no Del carro Quítate Déjame verlo bien Cuando vas al Burger King Solo quiero ser uno de ellos Quiero sentarme con ellos Beber algo Y hablar de cualquier cosa Me gustaría que Cuando quieres chela Volteate 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 Por favor Volteate Cálmate Matilda Los jugadores de mi país We have a World Cup press conference Luis Chávez with us We want to start on the floor With the first question here ¿En español no? Hola Luis Sí, en español En español Hola Luis Los meseros en mi país Amigo ¿Me puedes tomar mi orden por favor? Es que llevo prisa ¿Qué le hago? Cuando no quieres llegar a tu casa Dile Má, es mi cumple Llego en un rato No estoy tomando Estoy con mis amigos Entiendo tu enojo Pero porfa Llego en un rato Así, no lo digas Cuando asustas a tu mamá Hablando de muertes No mames Gloria Trevi Fallece en un accidente No mames No mames No mames No mames Se moriría Más Si la acabamos de ir a ver No mames No mames No mames Estoy comiendo Espérate Dice Hoy 24 Cuando te gusta la casa de los famosos Es el colmo Cuando vas por tu novia Final inesperado Final inesperado Y si cortas No, yo creo si El vendedor peso pluma Cuando te esfuerzas de más Cuando invitas a tu compa a comer Le digo esposo a mi compa Para ver su reacción Los tacos de hongo al ajillo Y para mi esposo Un burro Un zambic burro Cuando te pareces al peje Todavía no supero Que solamente quería ver Cómo me veía de viejito Y terminé siendo El presidente De México Vamos por el cambio Vamos por Esta cuarta transformación Hola, buenas tardes Bienvenidos ¿Cuántas con tarjeta cruz? No ¿Para qué funciona? No Ok, calma Cuando te compran un acordeón Bueno, este Mis papás decidieron Comprarme este acordeón Para que pues Deje de ser pendejo Y me ponga a hacer algo bien Y pues ahí la llevo Ahí la llevo más o menos Miren, ya saqué la de Mario Cuando pintas a tu novia Ya Sí, soy Despierto Deportes extremos A ver Un circuito de mis chicos acá Bien, un speed Vamos, Nadine Un monkey, bien Vamos, un speed Los pies un poquito más Bien Los parques en Monterrey Dime que estás en un parque acuático recto Y decirme que es un parque acuático recto La boda la celebraban en la selva de Corriote La boda la celebraban en la selva de Corriote Estaban los guajalotes Canto bien ese sorte Cuando no te gusta nada Todos conocemos a un güey así Cuando no te pasan la tarea Cuando eres crítico La vida de un crítico es sencilla en muchos aspectos Arriesgamos poco Y tenemos poder sobre aquellos que ofrecen su trabajo Y su servicio a nuestro juicio Prosperamos con las críticas negativas Divertidas de escribir Cuando vas al ginecólogo Pero a mi mamá le está diciendo a mi hermano Que tiene que ir a lavar la camioneta Y luego me dijo a mí Que tenga cita en el ginecólogo Y de la nada dijo Le dices que te aspire bien Y que te la deje como nueva Entonces Todo el mundo creyó que me hablaba a mí Pero le estaba diciendo A mi hermano Que pueda aspirar la camioneta Razona Ya está disponible Enséñame a bailar En todas las plataformas digitales Para que vayan a escucharla En morrazona y a prioridad Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN